Ya no puedo más, no me vas a frenar Cansado de tus mentiras, allá de jugar No más engaños, no más feel roto Aplausos en palco, brilla el foco Te pones crazy cuando estoy de party, tú me miras Estoy prendiendo fuego a tu perdón en la tarima Tu mensaje y tu celo a mí a full me intoxican Pa' tú verme de nuevo, eso va a ser desde la pista Sé que me mira, sé que me mira, mira Sé que me mira, mira, sé que me mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira Rompí tu chain atado, tú me trajiste el caos Esta mierda la has cortado, y ahora me he encontrado Makeup bien puesto, bucha en lo alto La monza al cuello, de infarto Te pones crazy cuando estoy de party, tú me miras Estoy prendiendo fuego a tu perdón en la tarima Tu mensaje y tu celo a mí a full me intoxican Pa' tú verme de nuevo, eso va a ser desde la pista Sé que me mira, sé que me mira, mira Sé que me mira, mira, mira Sé que me mira, mira, mira Mira, mira, mira 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 lo que acabo de hacer Vámonos Eh Vámonos 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 Vámonos